Música Puedo ver en tu mirada, tantas huellas de dolor Que alguien antes de mi te dejó Aún es mucha la distancia, no separa tu temor Abro un poco de ti, por favor No encuentro caricia para hacerte sentir Que aquí en mis brazos puedes vivir Si pudieras saber lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Tal vez deba darte tiempo Esperar ese momento En que al fin nos coincida el amor No encuentro caricia para hacerte sentir Que aquí en mis brazos puedes vivir Si pudieras sentir lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Aunque intentes ocultarlo Tú no lo sabes fingir Tus besos no me pueden mentir Si pudieras sentir lo que yo no soy feliz Si pudieras sentir lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Sufrirías porque yo no soy feliz Sin ti Sin ti Sin ti Oh, 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 oh